¿Cómo están ustedes? Soportando la impertenencia de Don Tomás, pero aquí estamos, digamos, partiendo en esta cita regional que me retan todos porque todos quieren... Saludamos a don Jaime Vara. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar acá y poder compartir con este panel de invitados. Saludamos a don Héctor Valencia. Como está, Rodrigo. Muchas gracias por esta invitación. Y una vez más, un agrado siempre cuando usted no nos rete tampoco. No, pero es que la justezada y la impertenencia... Saludamos a don Héctor Valencia. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación aquí representando a Gil Puey. Y saludamos a él, a don Tomás. ¿Cómo está, don Tomás? Pero qué placer. Oigan, ¿ha visto los del frente de la derecha qué bonitos pijamas tienen? ¿Tan bonitos los pijamas? Hay otros que andan de luto. Están pijamas, sí. Hay otros que andan de luto. Porque perdieron algunos candidatos que a mí me hubiese gustado que ganaran. Por favor. Claro. Y había otros candidatos que yo quería que sacara hartos votos y sacara un poco. Es decir, siempre hay alguna razón por la cual estar de luto. Bueno, después de que habló el candidato, el luto, no, el que anda muy contento. ¿Por qué está tan contento, don Tomás? ¿Usted es algo...? Yo siempre he estado contento. A mí se quedó. Tiene que estar agradecido de la vida. Y usted... Es un placer. Bueno. Hoy día, usted que nos está mirando en la casa, es el fin de semana primero del mes de diciembre, del último mes del año. Y esta semana comienza el tema de la Haya. Esta semana comienzan los alegatos. Primero va a alegar Perú el día martes y después, posteriormente, va a alegar Chile a fin de semana. Y van a haber un sistema de intervenciones y de réplicas. Después el jurado, el tribunal va a definir sentencia que va a llegar en marzo, abril, mayo, junio. Yo quisiera que entráramos en este tema, un tema bastante serio, en el cual a nosotros nos interesa que usted que está en la casa lo vea. Este fin de semana hice una entrevista de Guillermo Holzman explicando exacta y precisamente la controversia. Yo quisiera que aquí los panelistas pudiéramos entrar cuál es la visión que tienen cada uno de ellos sobre este tema. Don Jaime Vara. Sí, bueno, uno lo obvio es esperar buenos resultados de esta resolución que ha dictado la corte de la Haya. Yo creo que obviamente no son temas tan simples y los intereses, la posición de nuestro país se puede ver seriamente afectada por producto de los resultados. Creo que lo ya pronunciado respecto al conflicto con Colombia nos puede dar algunos indicios respecto de cómo se podría producir en este caso el fallo respecto a Chile y Perú. Y bueno, yo confío, creo que fue una muy buena señal el haberse reunido el presidente de la República con los expresidentes que se encuentran al día de hoy en el país. Y yo creo que obviamente por la situación de las relaciones internacionales lo ideal es que obviamente sea un fallo lo más armónico y que no se genere ningún conflicto como ya se está produciendo con Colombia que está desconociendo la jurisdicción de la Haya por los efectos negativos que tendría su fallo. Tomás de Rementería. Yo para un placer discrepo absolutamente con el abogado, concejal y dirigente de la UDI aquí al frente mío, porque creo que el encuentro de los presidentes, aparte de hacer una especie de encuentro de caballeros mayores, encuentro que era innecesario, cuando uno se somete a un tribunal, se somete al tribunal y uno empieza a hacer show y dice, bueno, es el tribunal y que resuelvan el derecho, siempre los tribunales tienen que resolver el derecho. Ahora, el tribunal de la Haya no es un tribunalcito de cuatro, entonces creo que la señal, a diferencia, porque para la galería puede ser interesante, para el tema internacional creo que no es. Ni de, que es lo mismo, que los peruanos iban a ir allá a la Haya, iban a ir parlamentarios a instalarse un poco más ahí en el parque, se dieron cuenta que estaban equivocados y suspendieron su visita. Si no sometimos un tribunal, esperemos el veredicto del tribunal. Creo que esa es la, y todas estas declaraciones pomposas creo que son innecesarias. Héctor Valencia. A ver, yo creo que la reunión de los exmandatarios no es un show, sino que es reforzar que este es un tema de Estado y no es un tema de los gobiernos. Esto partió con una disposición que hubo en el gobierno anterior y que me parece absolutamente que hay que respaldar y que nosotros tenemos que ser bastante unidos en estos temas. Si hay un tema que nos une debe ser esto de luchar por los tratados y a propósito de eso, la diferencia entre lo de Colombia y lo que tenemos nosotros con Perú es que en Colombia no existían tratados. Nosotros tenemos un tratado firmado donde está claramente indicado, digamos, todo lo que es los límites y por lo tanto la probabilidad de que se aplique un criterio similar a Colombia es totalmente distinto porque existe, a diferencia del tema colombiano, un tratado que hay que... Permíteme que te interrumpa. Existe un tratado de los límites fronterizos, un tratado que es el tratado de Bancom, pero en lo que se refiere al límite marítimo existe una convención que... Es la proyección del hito. Pero no existe el tratado propiamente tal, no existe en el límite marítimo, sino no existiría este tema. Eso nosotros estamos diciendo que hay una conducta en 60 años, una costumbre en 60 años. Ya hay una proyección desde el hito hacia el límite marítimo. O sea, yo creo que nosotros en eso tenemos que estar claro que por lo menos tenemos mucho mayor antecedente que lo que pasó con Colombia. Y es un tema no menor porque la cantidad de aguas que se ven involucradas al desplazarse un poco el límite y la soberanía sobre las 200 millas también es un tema relevante para el país. Así que yo creo que el que estén todos los exgobernantes detrás de esto es una señal de que es el Estado el que está atrás y aquí no es cosa de gobierno de turno. Obviamente que es un Estado. Reinaldo o Oriana. Yo básicamente, y siguiendo la misma línea, aquí hay un tema país y el gobierno del presidente Piñera lo ha entendido así. Y cuando vemos a los expresidentes de la República en esta conferencia de prensa avalando y ojalá que sea un resultado en derecho y no sea un resultado salomónico, que no busque dejar bien a las dos partes, sino que se pueda proyectar lo que dice el tratado de Anconi y se proyecte una línea y se proyecte un tratado entre ambos países. Lo que todos esperamos es que ojalá sea un tratado que beneficie y que vaya en beneficio de la situación pesquera, de lo que se explota en la parte marítima y en los intereses del país. Creo que nadie podría estar en otra posición que respaldando en esta línea lo que son los intereses del Estado. Más si sería hacer show del tema, hacer pirotecnia, como algunos parlamentarios o quizás políticos que hemos visto de otros países lo han estado haciendo. Como tú decías, ir a acampar a la Haya, ir poco menos que hacer protestas fuera del organismo. Que no es el tema. Ahí no se trata de ir a levantar banderas fuera de la organización, sino que esperar que el tribunal, en base a los abogados y a los juristas que el país tiene contratados, pueda sacar el tema adelante. Perdón, lo importante en esto es, Rodrigo, de que cuando uno firma estos acuerdos para someterse a tribunales internacionales, y ese es el problema que presenta Colombia hoy día, es que va voluntariamente a ser parte de ese tribunal y después cuando el fallo adverso no lo puede dejar votado, eso produce una inquietud mayor. Sí, quizás lo que uno piensa es por qué se fue al tribunal, por qué se aceptó ir al tribunal, por qué se le aceptó la potestad al tribunal. O sea, es un tema... Aunque los análisis colombianos dicen que el problema que tienen hoy día ellos es más buscar el tratado de paz con las FARC, y esto, si bien es cierto, ha salido internacionalmente, ellos no van a pelear tanto por este tema. Bueno, Jaime. Yo, siguiendo la misma línea, creo que concordamos, yo creo que uno confía en lo que tú señalabas de esto de la costumbre mercantil. Por ejemplo, lo que pasa es que aquí, en el fondo el problema es que los peruanos tienen 200 millas, ella es la gran soberana, y eso significa expandir una paralela a su límite frente a la costa, hacia el mar. Y resulta que eso se encajó narica y contrapone en un triángulo el paralelo 18. Y la segunda cosa que dicen los peruanos, que no tiene por qué hacer el paralelo, sino que tiene que hacer la bisectriz. Entonces, el tema, y además, los peruanos no están en la Convención del Mar, y los peruanos dicen que este acuerdo no fue específico, lo del 51 y el 54. Entonces, la posición de Chile, claro, ellos están desde el 50 y el 52 aceptando aquello, pero están aceptando un asunto igual como nosotros nos metimos en este tribunal, ¿qué va a pasar después? Yo creo que el país ya tomó su decisión, como tú señalabas, de someterse a la jurisdicción de la Haya, y yo creo que eso no, hoy día tú como país no puedes responsablemente dar pie atrás, y por lo tanto tienes que acatar el fallo que se vaya a producir. Así es. Obviamente para los intereses económicos, especialmente Chile, es una zona importante, no hay que mirarla en menos. Y yo confío, por lo antecedentes que se han entregado, en el tema de la costumbre, y en definitiva, cómo hemos entendido Chile y Perú, los límites establecidos, y que obviamente resulte improcedente que después de 60 años se venga a discutir. Suponiendo que fue el peor de los escenarios, que no fuera mal, ¿tú no crees que se le va a echar la culpa a este gobierno, le va a echar la culpa a Bachelet, y se va a politizar este asunto? Sin ser visionario, yo creo que ojalá que no se produjera el resultado adverso para el país, pero creo que es altamente factible, y probablemente si Chile gana, también se le va a tratar de sacar una ventaja, es decir, bueno, fue muy importante haberse sometido a la corte de la Haya, que lo ha abogado, porque además lo que ha hecho el presidente Piñera y el ministro de Relaciones Exteriores es también darle una continuidad a la defensa de Chile, es decir, hay que ser quienes hoy día están defendiendo, además de uno a otro, son exactamente los mismos, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, María Teresa Infante, que forma parte del Consejo de Ofensa del Estado, y por lo tanto la decisión que tomó el país fue dar una absoluta continuidad y que venían del... Del ministerio desde la época de Pinochet, de la María Teresa Infante, claro. Por eso es la historia. Claro. Señor, la comentaría. Mira, no cabe ninguna duda que este es un tema de Estado, este no es un tema de un gobierno turno, este es un problema de soberanía nacional y de historia. Señor, lo único que he dicho es que cuando uno se somete a un tribunal, que es lo mismo que está pasando en los colombianos, es un chiste la postura del señor Santos. Si se sometieron a un tribunal, no pueden decir, no, entonces la del picado, entonces nos retiramos del pacto de Bogotá, lo cual lo hemos hecho divertido, de un pacto que se firmó en Colombia, ellos se retiran porque no nos vengan a hacer otra demanda, porque nosotros no queremos más. Esto, yo creo que no es bueno. ¿Cómo considero que la reunión de los presidentes, que puede ser muy saludable, pero cómo se manejó esto y cada uno haciendo declaraciones y las declaraciones? Y así iba en ese sentido. Que resuelvan en derecho, nada de salomónico. Tú no le puedes ir a decir a las jueces qué es lo que me van a hacer. Creo que es contraproducente, eso es todo, y tenemos derecho libre a tener opiniones. Me gustaría, de los presidentes, porque les corre a todos, me hubiese gustado que lo hubiesan aprovechados, se juntaron para que explicaran la ley de pesca. porque a todos les corresponde la ley de pesca y la ley de pesca la anterior es una vergüenza para este país y la actual sigue siendo otra vergüenza me hubiese gustado que se hubieran aprovechado como está en todo, desde Erwin para adelante porque la enajenación definitiva del mar empezó en el gobierno de Erwin o el tema vocacional también era así que se hubieran aprovechado ya que se juntaran y empezaran a explicar varios cachos que tenemos la salud, la renta de la ISAPRE que don Ricardo dijera si lo va a contratar Polman o no, ¿te acuerdas cuando fue a hacer el Costanera Center, le ofreció que lo iba a contratar cuando dejara ser presidente que le podía ofrecer una pega mejor es decir, eso es lo que yo en el fondo quería decir y quiero cerrar gracias don Tomás, no se vaya a morder la lengua no me muerdo ninguna lengua pero mira la discriminación se te llega a desarmar don Héctor Valencia se te llega a desarmar se te llega a desarmar el reloj muchas fuerzas muchas fuerzas ¿qué? ¿sobre el mismo tema? o continúe con el tema de la ley de pesca o quiere entrar en el tema de la ley de pesca que está planteando don Tomás o entrar en el tema del transguste de la NEP lo que usted quiera a ver, yo quisiera tocar un tema distinto y más actual que acaba de ocurrir la semana pasada fueron detenidos formalizados y puestos en libertad el expresidente de la CNA y los dos exrectores tanto Maulén como Zúñiga y la Fiscalía Oriente apeló de esta libertad hoy día en la mañana hace un rato la Corte de Apelaciones acaba de acoger la apelación del fiscal y está en prisión preventiva el exrector de la Universidad del Mar el exrector de la Universidad Pedro Valdivia Zúñiga y Eugenio Díaz Héctor Zúñiga está en prisión y Ángel Maulén también los tres fueron y Díaz también hoy día sí, hoy día a la una de la tarde fue resuelto por la Corte de Apelaciones por establecerse que es un peligro de la sociedad fundamentalmente porque sospechan de lavado de dinero es una situación que es lamentable por el sistema privado de universidades que se ve ampliamente cuestionado y reafirmado en esta posición me parece una información que golpea digamos a la mesa o sea pero yo creo que era una cosa desesperable sí, lo que pasa es que yo creo que nadie y yo tampoco lo pensaba y que podría constituir un peligro para la sociedad este tipo de delitos cuando uno ve que hay otro tipo de delitos en los cuales el otro día hablábamos como en el caso del curatato de espinia que se rebajan las PEMAS las legislaciones son tan débiles para ese tema vemos que para esto son bastante más fuertes o sea yo no es que no esté de acuerdo con esto pero digo que aquí se nota que hay una falta de mejorar la legislación en todo su ámbito lo que pasa es que esto es un hecho que conmociona a la sociedad y el del curatato y el de espinia claro o sea el hecho mismo el porqué yo creo que fíjate que hoy día acabando de tener también a un profesor de la Universidad de Chile por tener pornografía almacenada de pedofilia o sea en qué mundo estamos pero eso es otra cosa distinta es que te estoy diciendo que bien detenido está señor Reynaldo mire fue el tema tocó Héctor el tema de la Universidad de Mar que ya antes habíamos tratado en un programa que viene anteriormente varios temas hoy día están salpicando también a la región con respecto a la Universidad del Mar recordemos que el gobernador de la provincia de Alparaíso fue parte de la Junta Directiva hoy día vemos en los informativos que están entredichos si continúa o no continúa por parte del ministro Chadwick el gobernador de Alparaíso que estuvo dentro de la Universidad del Mar por lo tanto el tema no deja de tener relevancia para la región y para los estudiantes y para las familias aquí Héctor tocaba temas de que son más o menos relevantes que no quiero no quiero colocar una balanza cuál delito es más importante que otro porque no voy a negar que el tema de una violación o el tema de un abuso a un menor es terrible pero aquí también es tan terrible como gente abusó de familia de estudiantes específicamente la Universidad del Mar hoy día no tiene ninguna salida cercana frente a su solución académica incluso están pidiendo la estatización de la universidad cosa que no había desde los años 70 que vinieran a pedir o estuvieran solicitando estudiantes de un área privada que se estatizara un área un sector de la producción en este caso un servicio por lo tanto hoy día el tema de la Universidad del Mar en nuestra región es un tema muy relevante y que lamentablemente como bien dijimos el otro día a nivel regional poco y nada se puede hacer porque las seremías poco y nada pueden opinar porque este tema muy centralizado el tema de la educación superior pero que sería interesante poder tener algún alineamiento frente a las familias que tienen a sus hijos hoy día a punto de recibirse a punto de dar sus exámenes de grado ¿qué van a hacer? ¿van a poder terminar? ¿dónde van a terminar? el Ministerio de Educación ha dicho que o el Consejo el CRUS de las universidades fiscales o tradicionales del país ha dicho que no tienen la capacidad de recibir a sus alumnos sobre todo porque no tienen las competencias no están bien acreditados otro organismo que está en serio o porque no los quiere recibir no los quiere recibir son solidarios por cierto efecto pero cuando les conviene Jaime Vara no yo creo que efectivamente un tema que golpea la mesa y los resultados que se han producido yo creo que lo que ha logrado acreditar la fiscalía en definitiva lo burdo que era el mecanismo a través del cual funcionaban es decir se han podido acreditar los correos electrónicos los pagos de honorario y en definitiva lo que hoy día está aprobando la fiscalía era que las acreditaciones se compran así así de simple eso creo que es el tema es el tema porque solamente si el señor Díaz tenía una máquina para hacer dinero con las acreditaciones ¿por qué se puede pretender que estas dos universidades ¿por qué no entran todas las que entraron en acreditación y a través del señor Díaz pudieran tener hay que claro hay que introducir en la investigación ahora lo que yo creo que bueno obviamente por un lado tiene que actuar la justicia y en el caso de la quinta región y nuestra zona en la cual se concentra la mayor cantidad de estudiantes de la Universidad del Mar uno espera de que se entreguen una solución es decir obviamente la solución para esos estudiantes no es decir que la universidad se cierre a pesar de que reglamentariamente ese sea el mecanismo y lo que ha señalado el Ministro de Educación pero yo creo que los 18 mil alumnos se les tiene que entregar una solución creo que las declaraciones del CRUCH no me resultan muy solidarias yo no sé si son del CRUCH o de Solés es que Solés es el vicepresidente del CRUCH ¿sabes una cosa Jaime? lo que a mí me gustaría saber tu opinión es ¿cómo cautelan que las platas del CAE que le están recibiendo por ejemplo la Universidad del Mar no vayan a dar a la inmobiliaria de alguno de estas personas digamos ¿cómo lo hacen para poder cautelar que de esas platas no vaya a caer de nuevo a recibir aquello? yo entiendo que la gran la gran brecha económica que obtuvo la Universidad fue efectivamente cuando obtienen la acreditación y se hacen cumplen los requisitos para poder recibir el CAE y ahí es donde el crédito que no vale el Estado y eso es lo que generó un desarrollo económico importante ahora yo acá igual quiero hoy día el público notorio es que los profesores dicen que no les pagan y todo el mundo sabe que no les pagan entonces ¿cómo se hace para cautelar en una universidad que no tiene directores? ¿cómo lo hace haciendo el Estado para que las platas que lleguen del CAE eso me pregunto yo? yo creo que yo creo que en el caso de la Universidad del Mar probablemente el camino sea la intervención de la Universidad yo creo que esa es la debería aparece como una fórmula más razonable yo creo que el cierre de la Universidad porque además tienen que tomar en consideración que ahí hay alumnos que estudian en las noches entonces por eso no es tan fácil el traspasarlo y decirle a las universidades tradicionales que tienen obviamente un horario diurno decirle a un estudiante que trabaja durante el día que estudie en la noche que pasa a la Universidad que no tiene ese sistema no es tan fácil pero yo creo que en este que también tiene un carácter solidario hay un financiamiento por parte del Estado las universidades públicas y tradicionales y un aporte importante yo creo que tienen que tener un carácter y una definición más solidaria pero el Estado no puede parece que no puede como hace tenemos que ir a una pausa ¿te quedó algo más? no, pero está bien no, yo digo la discriminación vamos a ir vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa y después el chorón le va a tocar partir digamos don Tomás volverá el absoluto le multiplicaremos por todo el reloj vamos a ir a una pausa esa no te la creo ni bueno ¡Suscríbete al canal!